A propósito del cumpleaños número 480 de Bogotá, que se va a celebrar mañana, quisimos preguntarle a los ciudadanos qué tan orgullosos y satisfechos se sienten de su ciudad. María Camila Realfi, usted conoció además los resultados de una reciente encuesta. ¿Cuáles son las opiniones? Buenas tardes, Juanita. Pues la encuesta de percepción ciudadana realizada por la red de ciudades como vamos da una cifra bastante preocupante, y es que cuatro de cada diez bogotanos dice sentirse orgulloso de la capital de Bogotá. Los otros no lo hacen por temas de inseguridad, transporte público, economía y calidad del aire. Noticias Caracol salió hace unos minutos a las calles a preguntarles qué tan orgullosos se sentían de Bogotá, qué tan felices se sentían en la ciudad, y esto es lo que nos dijeron. ¿Qué tan feliz vive la gente en la capital del país? No, problemas de movilidad, problemas de inseguridad, problemas de convivencia, problemas de cultura. Las cosas se han venido mejorando bien, se ha mejorado mucho la movilidad, el transporte y todo. Y hay cosas por mejorar, la seguridad. Por mi parte yo me siento orgulloso de ir en Bogotá. Precisamente una encuesta de percepción ciudadana realizada por la red de ciudades como vamos, arroja un dato preocupante, en Bogotá reside los ciudadanos menos orgullosos del lugar en el que viven y menos optimistas sobre cómo van las cosas. Tiene un sentido cosmopolita y pues su tejido social es la sumatoria de un resto de regiones que llegan acá. Entonces, por lo tanto, esta ciudad es de todos, pero no es de nadie. La encuesta reveló que cuatro de cada diez bogotanos manifiestan sentirse orgullosos de su ciudad, mientras que en Medellín y en Pereira lo manifiestan siete de cada diez, y en Manizales nueve de cada diez personas. Si los antioqueños ven a una persona pisoteando al espaldar del asiento del metro, se le van encima. Eso se llama control social. En cambio aquí podemos ver y eso no decimos nada. Si tú te das cuenta, la gente en la calle, alguien se cae, la gente pasa como si nada, eso no sucede en otras partes del país. Pero también hay quienes, a pesar de no haber nacido en Bogotá, le agradecen a la ciudad por haberlos acogido, por eso la cuidan como su segundo hogar. Yo llevo aquí nueve años, me gradué aquí, y pues yo quiero mucho a Bogotá porque fue la ciudad que me acogió. En Bogotá, menos de la mitad de los encuestados consideró que las cosas iban por buen camino. En Medellín lo hizo el 63% y en Manizales el 73%. Y es que según los expertos, la forma como se está invirtiendo los recursos públicos también está generando insatisfacción en los capitalinos. A esto se suma también la falta de cultura ciudadana, la falta de sentido de pertenencia, lo que hace que según ellos no avance la ciudad en términos de movilidad y de convivencia. Es la información que se tiene desde el occidente de Bogotá. María Camila Real, FENoticias Caracol.